Amigos, Fernando Reina y la mismísima Galilea Montijo, la conductora estrella, la super top model de todas las mañanas en Televisa, pues acaba de salir al descubierto. Quédate con nosotros aquí hasta el final en Famous Close Up, porque esta noticia está mejor que nunca. Amigos, hay varias personas por ahí quienes dicen que los hombres suelen ser como los carros y en algunas ocasiones hay que empujarlos o incluso hacer lo que sea para que ellos prendan o arranquen. Exactamente, pues Galilea Montijo como que se tomó muy a pecho este dicho y pues nos acabamos de enterar que en el 2008 ella acudió a ciertas religiones que no son muy bien vistas a nivel de la sociedad para quedarse con el gran amor de su vida, Fernando Reina, a quien lo amarró a través de magias oscuras. Así como lo estás escuchando, pues yo me quedé con la boca abierta en el momento que Javier Seriani entrevistó a una señora a quien se dedica a estas creencias y nos revelaría toda la verdad. Yo creo que después del 2008 ella empezó a estar muy fuerte en la religión. Galilea Montijo aparentemente en el 2008 no le estaba yendo muy bien en su vida privada, ni mucho menos en lo personal. De hecho esta señora a través de Chismes No Like nos relata que a Galilea Montijo le aconsejaron que se hiciera una limpia y eso justamente se hace quitándole la vida a un animalito y bañando a la persona con estas cosas. Realmente suena bastante feo, pero aparentemente ella asegura que Galilea Montijo sí lo hizo y justamente para lograr uno de sus principales cometidos. Así que escúchalo acá. Ah, sí. Ella lo que quería era amarrar al señor este. De hecho pues esta misma mujer quien se dedica a esta religión nos comenta que en el momento que Galilea Montijo hace esto las cosas de su relación se comenzaron a acelerar de una manera completamente asombrosa. Incluso le comenta a Javier Seriani si él se acordaba de en el momento que Galilea Montijo contrajo matrimonio porque fue bastante sorprendente y ella nos describe lo siguiente. Si no lo recuerdan ustedes fue con una rapidez la boda de ella. Amigos, esto no es lo único porque verdaderamente Galilea Montijo con su esposo pues han tenido como ciertas altas y bajas. Sobre todo el político que hace algún tiempo fue duramente criticado a causa de que él utilizó su poder para bienes personales. De hecho pues él utilizaría un helicóptero privado del Ministerio de Salud en Guerrero simplemente para romper un récord de esquí acuático. Con esto pues definitivamente no podemos enterar qué clase de cerebro o qué tan chiquito lo tengan como para hacer una barbaridad como esta con bienes que le pertenecen al Estado. Sin embargo pues hace exactamente un mes también salió una revelación completamente grande acerca de Galilea Montijo que a quien presuntamente le estaban montando los cuernos. Galilea Montijo estaba muy segura y dijo pues que su esposito siempre se la pasaba en la casa y pues realmente ella era la que prácticamente lo obligaba a salir. De hecho pues Galilea Montijo comenzó a tener un arranque tanto en su vida amorosa como también en la carrera en el año 2008 y a través del programa de Chismes No Like nos revelan que fue a causa de un trabajo espiritual que le hicieron a Galilea Montijo. 2008 es cuando ella se despunta para muchas cosas, hasta para programas. Amigos definitivamente yo no sé qué creer acá. De hecho también revelarían que la persona quien le hacía todo este tipo de trabajos a Galilea Montijo se llamaba Annie y pues que aparentemente era un cubano. Ya sabemos que en Cuba practican mucho este tipo de religiones pero ustedes creerían que Galilea Montijo realmente fue capaz de hacerle un amarre a su esposo. Quiero que me lo respondan aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Claus.